Buenas, el domingo 1 de octubre salió el capítulo 1 de Boushouko Noverserk. En español sería Grotonería con locura. El opening y el ending están decentes, pero un poco mejor el opening. El capítulo trata de un tipo llamado Fate que era maltratado por Bruno Boucherati, porque Fate no era poderoso, pero Bruno es miembro de los Caballeros Sacros, así que se aprovechan de Fate poniendo a ser guardia y pagándole una miseria. Pero Fate se moría de hambre, pero Roxy, que también era un Caballero Sacro, si creía en los derechos humanos, así que defendió a Fate y después de que Fate se comiera un pan en un restaurante, ve a unos ladrones saltándose el muro, así que le avisa a Roxy, así que ya fue, mientras Fate cuidaba la puerta. Pero uno de los ladrones sale y Fate lo elimina, pero su habilidad gula se activa y gana fuerza y poder, con lo que ahora podía leer la mente y analizar cosas. En compensación por detener al ladrón, Roxy le ofreció trabajo estable con su familia de Roxy y después Fate compra una espada barata, pero esta tenía vida, así que van juntos a cazar goblins y Fate se hacía más fuerte, pero la espada le recomendó no decir que tenía gula porque lo veían mal. Mientras Bruno, su objetivo era la vida eterna. Al final del capítulo, Fate va a rescatar a una niña, pero ahí acaba el capítulo. Creo que este anime también lo voy a ver, ya veremos qué le depara el futuro. El próximo capítulo debería de salir el martes 10 de octubre, así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!